Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de Dr. Doom de la wave de los supervillanos de la línea Marvel Legends Series y la marca Hasbro antes de pasar al empaque y la figura como tal que les parece si revisamos un poco la historia de nuestro personaje en el caso de Dr. Doom tiene este atuendo blanco porque pertenece a la historia de Secret Wars del 2015 no la que fue un poco más clásica y se convierte en esta historia en una especie de deidad la cual tiene la capacidad de poder detener la destrucción de los universos Marvel sin más que decir de esta información que les parece si revisamos el empaque en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite tanto ver a nuestra figura como los accesorios que la acompañan en la parte superior nos dice que pertenece a la build a figure de Shemnu también nos dice que es recomendable para mayores de 4 años pertenece a la línea Marvel Legends Series y a la wave de los supervillanos el personaje sería Dr. Doom y la marca sería Hasbro por un costado podemos ver una ilustración de lo que sería Dr. Doom se ve espectacular en la parte trasera tenemos la misma ilustración un poco más amplia dice Marvel Legends Series un poco de la historia del personaje tenemos lo que sería la wave de los supervillanos podemos ver también cómo vienen distribuidas las piezas de Shemnu y tendríamos precauciones de seguridad la licencia de Marvel y Hasbro por el último costado tenemos la misma ilustración de el Dr. Doom eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque que les parece si revisamos el interior del mismo bueno chicos en el interior de nuestro empaque nos encontramos con la clásica papelería de Hasbro la cual tiene información de importación precauciones de seguridad y demás detrás de esto nos encontramos con el plástico transparente muy característico de esta línea el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que incluye detrás de esto nos encontramos únicamente con un cartoncillo que tiene un fondo verde que se ve bastante bien y eso sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque amigos que les parece si vamos con los accesorios de nuestra figura bueno chicos en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontramos con el primero el cual es bastante interesante que sería esta parte de un esqueleto en este caso si ponemos un poco de atención podríamos ver si no decir tantos spoilers que le pertenece al titán loco aquí podemos ver que incluso su mandíbula está articulada se ve muy bien podemos ver que tiene un gran nivel de detalle tiene un excelente color se ve espectacular este pequeño esqueleto después nos encontramos con su arma que es tipo luthier podemos ver que está muy bien hecha está muy bien fabricada aunque creo que le falta un poco de detalle en el color seguimos con un cambio de mano en este caso podemos ver que es una mano semi abierta con la capacidad de poder sujetar algún objeto en este caso podríamos sujetar lo que sería el esqueleto después tenemos una mano en posición para poder sujetar su arma podemos ver que tiene el dedo listo para poderlo meter en el gatillo y finalmente tendríamos una mano completamente en puño cerrado que no nos permitía sujetar nada eso serían todos los accesorios de nuestra figura amigos que les parece si vamos con nuestra propia figura bueno chicos vamos con nuestra propia figura lo primero que podemos apreciar es que se puede sostener de una forma muy orgánica sin necesidad de una base y es que esta figura tiene un buen centro de equilibrio a pesar de tener una capa un tanto voluminosa para el tamaño de la propia figura eso sí para poses un poco más dinámicas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura si acercamos nuestra figura de doom podemos ver el gran nivel de detalle que tiene podemos ver lo que sería el moldeado de la capucha que tiene un poco de textura también lo que sería su capa que tiene bastante textura en la parte frontal tenemos lo que serían los guantes y el faldón en un tono blanco se ven muy bien tiene bastante textura en lo que sería los protectores de los antebrazos que vendrían siendo parte del guante en la parte trasera también podemos ver la textura de la capa lo que hace que no se sienta tan estática si le ponemos un poco de atención al rostro podemos ver como siempre en todas las figuras de doom que no tiene completamente lo que sería el tono gris metálico ya que tenemos los ojos de doom en un tono piel eso está perfecto también podemos ver que la capucha está dividida de lo que sería la capa para que nos permita el movimiento en cuanto al moldeado de nuestra figura podemos ver que tiene bastante detalle está muy bien moldeado tiene bastante textura incluso podemos ver lo que serían los pernos de la propia figura contamos con un cinturón negro que tiene una funda para su pistola y también lo que sería una hebilla grande que tiene un tono gris un poco más oscuro podemos ver lo que sería el moldeado de las piernas el cual está espectacular y eso sería prácticamente todo amigos que les parece si vamos con las articulaciones de nuestra figura vamos a posarla por aquí y vamos con sus articulaciones su cabeza gira 360 grados esto gracias a que la capucha está separada de lo que sería el resto de la capa puede articular un poco hacia arriba también hacia abajo y moverse un poco hacia los laterales pero siempre con la capucha en cuanto a los brazos podemos ver que estos giran 360 grados no están impedidos para nada por la capa nos va a permitir un libre movimiento en cuanto a la articulación de mariposa no contamos como tal con una podemos ver que los brazos tienen corte en el hombro gira 360 grados no está impedido para nada tiene doble punto de articulación en el codo aunque está un tanto limitada por su escultura su muñeca gira 360 grados no está impedida para nada y puede articular únicamente hacia abajo y hacia arriba del lado contrario se repite exactamente lo mismo tenemos corte en el hombro gira 360 grados no está impedido para nada tiene doble punto de articulación en el codo bastante limitado por la construcción de el propio brazo su muñeca gira 360 grados no está impedido para nada y puede articular hacia arriba y hacia abajo únicamente en cuanto a la articulación del cuerpo nuestra figura no cuenta con articulación de bisagra podemos ver que va a estar bastante limitado en cuanto a ese aspecto tenemos corte en la cintura gira 360 grados no está impedido para nada en cuanto a lo que sería su compás podemos ver que a pesar de tener apertura en el faldón realmente no vamos a tener un gran margen de movimiento esto para evitar dañar lo que sería nuestra figura este sería el rango máximo sin forzar nuestra figura el rango de patada igual se ve bastante comprometido por lo que sería ese faldón sin forzar nuestra figura este sería el rango máximo de patada esto en el caso de ambas piernas aquí podemos ver que el rango de patada se ve bastante limitado podemos notar que a pesar de tener este rango limitado podemos aperturar lo que sería el faldón pero realmente no nos sirve de nada contamos con lo que sería corte en los muslos gira 360 grados no está impedido por nada podemos ver que el giro es bastante limpio también podemos ver que tiene doble punto de articulación en las rodillas tiene una muy buena flexión esto en el caso de ambas rodillas aquí podemos apreciar el doble punto de articulación no tenemos corte en lo que sería la bota no tenemos corte en la pantorrilla pero podemos articular los pies un poco hacia arriba hacia abajo moverlos un poco hacia los laterales y si quisiéramos girar 360 grados no está impedido por absolutamente nada nuestro movimiento esto en el caso de ambos pies puede ir hacia abajo también hacia arriba moverse un poco hacia los laterales o girar 360 grados si así lo necesitamos esas serían todas las articulaciones de nuestra figura amigos que les parece si le ponemos sus accesorios vamos a colocarla por aquí que no pierda el equilibrio y vamos a buscar sus accesorios para hacer el cambio de manos es bastante sencillo vamos a colocar la mano que tiene la posición para poder sujetar el esqueleto lo ponemos de esta manera como siempre lo más cerca posible del punto de unión y colocamos el esqueleto de Thanos aquí podemos ver que tiene una pequeña apertura para poderlo sujetar con la mano y que no se llegue a forzar demasiado lo ponemos en posición y ya estaría perfectamente sujeto podemos ver que incluso con el esqueleto puede mantener bastante bien el equilibrio la pistola si la queremos la podemos guardar en su funda es bastante sencillo únicamente hay que abrir este pequeño botoncito y guardamos la pistola de esta manera y volvemos a cerrar lo que sería la funda como es de un plástico suave hay que presionar un poco y ya quedaría perfectamente asegurado realmente sus accesorios no afectan para nada la estabilidad de nuestra figura quedaría de esta manera puede mantener el equilibrio si la balanceamos bien podemos realizar el cambio de la siguiente mano también por el que sería su puño cerrado lo retiramos lo más cerca posible del punto de unión y podemos ver que ya tenemos nuestra figura con sus cambios de manos ahora para poder darle lo que sería el arma en la mano hay que retirar lo que sería esta mano que sujeta el esqueleto colocamos la que está en la posición para poder sujetar el arma la sacamos de su funda y la colocamos de esta manera podemos ver que la sostiene de una forma bastante sencilla podemos ver que mantiene bastante bien el equilibrio nuestra figura eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura que les parece si vamos con mis conclusiones amigos bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de doctor doom de la línea marvel legend series y la wave de los super villanos como podemos ver tiene un diseño bastante atractivo porque no tiene la paleta de colores clásica en un tono verde en lo que sería su túnica aún así podemos ver que representa bastante bien lo que sería el personaje en cuanto al diseño también podemos ver que tiene unos tonos metálicos que lucen espectaculares aunque nunca me ha gustado del todo lo que sería la calidad de este tipo de plástico funciona bastante bien a la vista pero creo que al tacto no me agrada del todo aún así se siente bastante firme pero esa textura no termina de convencerme en cuanto a sus articulaciones a pesar de tener su capa tiene un movimiento bastante amplio en la parte superior sufre un poco en lo que sería el cuerpo al no tener articulación de sagra y en donde sufre bastante es en las piernas porque a pesar de tener los mecanismos necesarios para poder posar realmente no tiene tanta movilidad debido a lo que sería el faldo aún así podemos ver que tiene poses bastante interesantes pero eso si van a ser muy limitadas en cuanto a los accesorios creo que es donde más soporte tiene esta figura porque nos incluye esa parte del esqueleto de Thanos que luce espectacular podemos ver el gran nivel de detalle su arma es muy característica realmente no tiene nada más que tener nuestra figura pero creo que los cambios de manos también sufren un poco como hubiera gustado por ejemplo que para poder sujetar el esqueleto de Thanos estuviera en la mano contraria y así poder sujetar al mismo tiempo lo que sería su arma eso sería mi único pero en cuanto a los cambios de manos bueno chicos a esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que es una gran representación de lo que sería el doctor doom tiene buenos accesorios aunque realmente creo que sufre bastante en lo que serían sus articulaciones sobre todo de la parte inferior del cuerpo bueno chicos hasta aquí mi vídeo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de quemonitos en facebook los dejo con una pequeña galería de esta figura de doctor doom y hasta la próxima chicos bye y